Hola amigos bienvenidos a mi canal les saluda Lure. El día de hoy les quiero compartir una pequeña compra que voy a estar haciendo en la farmacia de CVS. Voy a hacer una compra bien pequeñita solamente vine por dos ofertas. Una es la de los cosméticos de Milani. Esta semana los tienen en especial. Gastas 12 dólares y te van a dar un ECB de 5 dólares. Para estos productos no tenemos cupones manufactureros pero la máquina roja la semana pasada dio un cupón muy bueno. No sé si ustedes lo tengan pero aquí se los voy a mostrar. Es de esta manera el cupón. Aquí está. Es de 3 de descuento si gastas 10 dólares en cosméticos que sean de Milani. Ese cupón nos dio la máquina roja la semana pasada. No fue un cupón instantáneo entonces probablemente no todas las personas los tengan pero pues chequen sus cupones si ustedes desean hacer esta oferta. Y también revisé la aplicación de CVS y tengo un cupón de 2 de descuento en la compra de un producto de Milani. Entonces estos dos cupones yo los puedo unir ya que uno está pidiendo gastar la cantidad de 10 dólares y el otro cupón es solamente de 2 de descuento en la compra de un producto de Milani. Entonces aquí prácticamente en cupones que son de la máquina roja yo voy a tener un descuento de 5 dólares. Voy a tratar de buscar un producto que sé en 11.99 o que pase un poquito de 12 dólares para que después de los cupones y del ECB ese producto me quede pues ya sea por 2 dólares o por menos de 3 dólares. Entonces les voy a estar compartiendo qué producto fue el que compré ya que pues esos productos son de alto valor entonces no sé qué producto sea el que vaya a terminar comprando. Y la siguiente oferta que voy a estar realizando es la de los cosméticos de JOA. Esta semana esos productos están en oferta de gastas 8 dólares y te van a dar un ECB de 5 dólares. La oferta tiene límite de una vez por tarjeta. Para esa oferta voy a estar comprando dos brochas. El precio es de 3.99 y voy a estar utilizando dos cupones que son de esta manera. Estos cupones ustedes los encuentran en la misma farmacia de CVS por el área donde están estos productos. Se encuentran unos libritos con estos cupones. Entonces voy a usar dos cupones, uno para cada brocha. En las 12 me va a ser un total de 7.98. Vamos a restar los dos cupones. Voy a pagar 5.98 pero me van a regresar un ECB de 5 dólares dejándolas por 98 centavos o 49 centavos cada una. Que para estos productos pues no es mal precio. Aparte de eso califican para lo que es el club de belleza. Entonces voy a hacer esta pequeña compra y ahorita se las voy a estar compartiendo para que ustedes vean que producto fue el que compré de Milani. Y también si a ustedes les interesaría hacer esta misma oferta. Hola amigos nuevamente aquí ya estoy con la pequeña compra que les estuve mencionando. Hice la oferta que les dije de los cosméticos de Joa. Compré estas dos brochas que son de esta manera. Estas están por 3.99 cada una. En las 12 me hizo un total a pagar de 7.98. Usé dos cupones de un dólar, uno para cada una. Después de los cupones pagué por estos productos 5.98 pero me regresaron un ECB de 5 dólares. Después del ECB me quedaron por 98 centavos o 49 centavos cada una. Que pues es un buenísimo precio para estos productos de Joa. Si ustedes no tienen estos cupones de un dólar entonces les va a estar quedando cada una por 1.49. Pero si tienen algún cupón de la máquina roja que sea para cosméticos pues lo pueden combinar en esta oferta para que les queden a un poquito más bajo precio. Y en la oferta de los cosméticos de Milani estuve comprando este labial. Este está por el precio de 6.99 y para completar la oferta ya que la oferta pedía gastar 12 dólares para que nos dieran un ECB de 5 dólares. Compré este delineador de labios. Este está por 4.99. Entonces en estos dos productos se me hizo un total a pagar de 11 dólares con 98 centavos. Usé el cupón de 3 de descuentos y gastaba 10 en cosméticos de Milani. También usé el cupón de 2 de descuento en un producto de Milani. Estos dos cupones me descontaron 5 dólares. Después de esos dos cupones de la máquina roja yo pagué por estos productos 6 dólares con 98 centavos pero recibí un ECB de 5 dólares. Después del ECB me quedaron estos dos productos por 1.98. Si lo dividen entre los dos me quedó cada uno por 99 centavos que para mí pues es un excelente precio ya que pocas veces podemos obtener estos productos a un precio bajo. Y aquí les voy a mostrar el labial que agarré en esta ocasión. Agarré este. Esta marca de Milani tiene productos de muy buena calidad. Entonces si ustedes tienen estos cupones pues les recomiendo hacer esta oferta. Recuerden que la oferta es gastas 12 y te van a dar un ECB de 5 dólares. El labial está por 6.99. El delineador de labios por 4.99. En los dos se hizo un total de 11.98. Aunque falten 2 centavos para completar 12 dólares. Ya se imprime sin ningún problema el ECB de 5 dólares. Y aquí les voy a estar mostrando mi recibo para que vean los cupones que utilicé. Aquí está el cupón de 3 de descuento si gastaba 10 en cosméticos de Milani. También está el cupón de 2 de descuento en un producto de Milani. Y también están los dos cupones manufactureros de un dólar para los productos de Yoha. Entonces esta fue la pequeña compra que realicé en CVS. Si realizó alguna otra oferta aunque fuera pequeñita se las voy a estar compartiendo. Gracias por ver el vídeo. Les pido que lo compartan con otras personas. También los invito a suscribirse a mi canal. Y les agradecería que me regalen un like. Hasta luego.